Los colegios comunitarios tienen la reputación de ser los más accesibles, pero eso está por cambiar. Los directivos estatales recomendaron cambios que limitarán el tiempo que una persona podrá asistir y reducirá las clases para adultos. Jaime Pelúfo nos tiene los detalles. Blanca, los recortes obedecen a la falta de fondos, pero los críticos temen que los estudiantes pobres sean los más afectados. Juan Mesa ha tomado clases para adultos, cursos que van desde inglés como segundo idioma hasta uso de computadoras. Nosotros los latinos vamos a hacer escuelas porque nos sirve para el trabajo. Pero bajo una recomendación de la Directiva Estatal de Colegios Comunitarios que busca reducir gastos, esos cursos corren riesgo. Si ofrecíamos 10 clases, antes a lo mejor y nomás vamos a poder ofrecer 5. Ahora van a tener que decidir más pronto y registrarse para los clases con tiempo. Otra recomendación limitará a 110 créditos las materias que podrá tomar un estudiante en un colegio comunitario del estado. Cada estudiante va a tener la limitación de cuánto tiempo puede estar en ese salón, en esa clase, porque hay otros esperando para poder sentarse en esa silla también. Los críticos temen que la limitación perjudique a estudiantes que provienen de un entorno desfavorecido y que enfrentan mayores obstáculos para el éxito académico. La gente va en su propio paso. No todos somos iguales. Alguna persona quiere hacerlo más despacio que otras. Eso está bien. Cada persona a su propio ritmo. Si la persona enseña que está trabajando, está esforzándose, pero tiene que también dedicarse a otras cosas que no se le limite, así como a mí. La directiva también recomendó que todo estudiante declare su carrera y se fije una meta. Antes nadie les preguntaba qué es lo que quieres estudiar, por qué estás aquí, qué es tu meta. Y ahora tenemos que preguntarle de su meta desde el principio. Ella aclara que habrá excepciones y que podría haber ajustes a las recomendaciones antes de que sean implementadas. Las recomendaciones todavía tienen que ser aprobadas por la legislatura para que entre en vigor y ese proceso llevará varios meses.